El acuerdo que proponemos es que se realice un programa de vivienda adaptado a las características y necesidades de la ciudad de Segovia y se designe una partida de los próximos presupuestos de 2019 para llevarla a cabo. Y también queremos que se dé cumplimiento al acuerdo aprobado en 2015 para que el Ayuntamiento solicite a las entidades bancarias que pongan a disposición de Visego la gestión de sus viviendas vacías. Esto ya lo pedimos en 2015, que fue aprobado, y en el pasado pleno preguntamos si no se había hecho nada. Creemos que hay que ponernos en contacto con las entidades bancarias y que impedirles que nos cedan esas viviendas para que sea Visego la gestione con el mismo espíritu que estamos proponiendo en este plan, que con unos alquileres baratos y que eso facilite el acceso a la vivienda, sobre todo de la gente joven, pero no exclusivamente. Y también influenciar, como he dicho antes, en el precio del alquiler, que nos parece fundamental. Además, las entidades bancarias fueron las grandes beneficiadas del BUNI mobiliario, fueron rescatadas con dinero público y entendemos que tienen que también aportar su granito de arena en la salida de la crisis y también propiciar su patrimonio, dejarlo al servicio de la ciudadanía en este sentido.